hola soy la noa del presente que va a hacer la introducción a este vídeo que va a ser la parte del unboxing de bueno digamos que uno de los kits que venden para que tú críes en las artemias salinas en casa evidentemente están muy pensado para los niños pero bueno vamos a disfrutarlo como experimento y hasta ver hasta donde llegamos no he subido el vídeo aunque lo compré el kit hacemos un dión de meses porque veía que en una serie para que no podía seguir porque si hace que sonar los huevos en otoño-invierno y además tirando a invierno eso me va a morir por el frío y en mi casa nunca se pone la calefacción nunca nada entonces incluso mire estos tapetes que se ponen en reptiles y tal para darles calor pero es que pasa que esto es una pecera de plástico encima tiene pilas porque tiene led y si va a derretir va a ser una cerdada increíble no no es que como estuviera en una pc en un reptilario de cristal que tú puedes poner una fuente de calor y esto no puedo ponerlo porque va a hacer es un accidente y derretir las pilas y el plástico y todo entonces horrible entonces ahora sí que para que subo el vídeo es porque ya estamos en primavera y empieza a hacer un buen tiempo haciendo las temperaturas a la edad véspera que sea más estable el tiempo a que sea mi habitación al menos que esté siempre a 20 grados por ahí y pondré a erosionar en los acuadragos no sabría deciros cuándo voy a empezar porque estoy pendiente de la temperatura de mi habitación que la controlo con él como se llama esto compré el eco el eco de cuarta generación el altavoz que tiene alexa tiene un termómetro entonces ya tengo unas alertas puestas creadas para los acuadragos para que me avisen cuando haya mucho calor en mi habitación y cuando haya mucho frío en mi habitación entonces si se mantiene ya tengo justo las temperaturas entre que no me salga ninguna alerta pues será el momento indicado que pasa mejor hacerlos eclosionar con no sé 20 y pocos grados y no con 18 porque van a ocasionar van a subir más de mis salidas y esto es todo lo que quería hacer os dejo ya con el unboxing que es del pasado de no sé cuándo fue lo que compré en la época del black friday eso que imaginaos el de meses que tiene y nada espero que disfrutéis y en breve puedo empezar las series acuadragos y llegamos o sea mi meta como por la ciencia es llegar a tener para que se produzca hacer más una generación mi súper meta sería llegar a otoño cuando empieza a hacer frío ver que ya digamos que los adultos han muerto dejar evaporar todo todo el agua y que queden los restos posos y luego la primavera que viene echar agua y ver si habían dejado en las bueno huevos ahí digamos en como se dice bueno estaba ahí en standby y si vuelve a aclosionar esto se puede llegar lograr hacer lo dice en la página web y vamos a intentar conseguir todo esto que pasa que yo no vivo en canarias no tengo una super temperatura todo el rato ni cosas de esas entonces lo que más miedo me da es las temperaturas que puedan afectar a mi población de artemias salidas no me enrollo más os dejo el unboxing un beso esto me hacía tanta ilusión como o sea de pequeñas siempre quise tener los triops que pasa pero esto es mucho más fácil evidentemente son otra especie esto es ahora se digo bien artemias y esta edición tenía mucha presa por conseguir esta edición porque es hace ya años en 2017 la empresa mandó unos cuantos bueno fuera de lo que viene siendo todo un poco espeso porque no tengo muy repasado desde lo que iba a decir esta posición fuera de la atmósfera puede ser no no nos falla más kilómetros y bueno desde ese poco sea que ese espacio ya no tierra pues ahí lo mandaron como un tiempo ahí en el espacio para decirlo y por qué vamos a bajar a la tierra que viene a esa mucha caja vale tiene mogollón de bolsas ahí lo veis pero es difícil que más fácil ya sabéis viene así como embutido para que no pase nada y que viene aquí un papelito que será el de Boris es si lo que bueno de gestión de ellos con la grapa impuesta me costó a mí 18.99 esto en web está a 30 pavos y si normal en amazon lo que suelo ver es 20 euros aproximadamente un número limitado de acuadragons al espacio entonces cuando se acabe y además bueno por la forma de malar se me ha doblado por aquí pero me da un poco igual porque me voy a tirar bueno me da un poco igual de a tirar esto este es el kit este que es el de deluxe viene vamos tu oído tu oído tu oído te viene una pecera con forma como de no sé como astro con luz led porque el de luz tiene luz led es que te pongan esta marca de luz tiene luz led y los que ponen de luz son más platos pero no tiene luz led los huevos de acuadragons con la sal y para conseguir el pH y todas las condiciones que necesitan la comida esto es como veis es una edición especial porque son los de los que fueron al espacio y venden el recambio o sea en plan esto con una cucharilla y una de estas te lo venden por si quieres tener otro ciclo más de artemias y te cuesta 10 euros porque esta colección el certificado de que han ido al bueno han estado en el espacio en la pipeta para ideal que me lo tiene un buen hombro el termómetro quizás no sea el mejor más indicado pero bueno vale que yo no sé como marca uff 18 marca 18 ahora mismo creo que definitivamente este experimento lo voy a dejar para la primavera porque ahora viene el invierno y tienen que estar entre 15 y 15 estirando muy por lo bajo entre 15 y quiera 20 grados o algo así entonces el invierno se va por más duro y ya está al al más bajo y no quiero que se me mueran hay que amenazcan todos los máximos posibles y todo entonces voy a simplemente abrirlo vemos lo que trae y ya va a tener que ser otro vídeo que haga bueno que empiece a contar como es la vida de este que es el deluxe viene vamos todo el otro vídeo lo que viene una pc con forma como de no sé como astro con lucidez porque el de luz tiene luz de es que te pongan estas marcas de luz tiene luz y los que ponen de luz son más platos pero los huevos de acuadragón con la sal y para conseguir el ph y todas las condiciones que necesitan la comida entonces como veis es una edición especial porque son los de los que fueron al espacio y venden el recambio o sea en plan esto con una cucharilla y una de estas te lo venden por si quieres tener otro ciclo más de artemias y te cuesta 10 euros pues por esta colección el certificado de que han ido al bueno han estado en el espacio la pipeta para ideal que me lo tiene un buen hombro el termómetro quizás no sale mejor más indicado pero bueno vale que yo no sé como marca uff 18 marca 18 ahora mismo creo que definitivamente este experimento lo voy a dejar para la primavera porque ahora viene el invierno y tienen que estar entre 15 y 15 estirando muy por lo bajo entre 15 y quiera 20 grados o algo así entonces el invierno se la pone más duro y ya está al a lo más bajo y no quiero que se me mueran o sea que me nazcan todos bueno los máximos posibles y todo entonces voy a simplemente abrirlo veamos lo que trae y ya va a tener que ser otro vídeo que haga bueno que empiece a contar cómo es la vida de las artemias salidas como se abre odio estas cosas porque luego luego sabes qué pasa te cortas con estos plásticos conseguirí abrir más o menos bien viene todo pegado vale 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 ya me he visto muchos vídeos del tema he encontrado mucho vídeo en youtube de hay vamos a empezar a hacer esto pero nunca la gente lo sigue y los que lo vi que lo seguían eran bárbaros que echaban agua del grifo le metió una pesea más grande y claro evidentemente las concentraciones salinas a la mierda bueno lo del agua del grifo es que de verdad eso fue un chaval pero ya era mayorcito era un niño de que la que, bueno dije tú, bueno 15 años no tenía ya 12 o 13 y el pavo ya los tenía bueno que dijo, ahí vamos a lavar el acuario, cogió y los quitó lavó con agua del grifo lavó con agua del grifo no jugó porque claro evidentemente eso tiene que lo haría de todo y directamente cogió y le metió ya agua del grifo y los echó ahí tal cual la tira esta de temperatura desde bueno pero bueno supongo que para lo que va para lo que necesitamos vale vamos a ver luego como le he quitado la pecera así cortando los plásticos del infierno matrimonio 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 ah jesús... quita de la mano esto tóricamente viene con pilas no, esto sin pilas pero decía que venía con pilas oye pues no me traje... no, es que lo veo muy transparente, no tiene pilas Bueno, esto tiene un botoncito Aquí, en un lado Y tiene como cuatro Azules y entonces pues lo ves También tiene un suelo para que no se te caiga la tapita Esta tapa la puedes quitar Bueno, tienes que buscar para que aire un poco el bicho Me entra aquí la pinta Ah, mira, puede ir Uy, uy, le he dado que es Tengo la costumbre de las otras Vale, claro, evidentemente Como esto es un sistema cerrado No tiene aire o ni nada Pues tienes que dar de tu mano Y las pilas Pues me decía que venía con pilas Ah, no incluidas Pues que mentira, internet venía incluidas Bueno, pues nada, usa dos pilas Triple A Básicamente, ¿qué tienes que saber de esto? Lo digo porque Bueno, no voy a poder hacer el experimento Hasta que empiece la primavera Una pena, bueno, la aplicación yo no la encontré En ningún lado Para, o sea, lo busqué en internet En la Apple, no, la Play Store Y nunca lo vi Ves, con luz se ve así Ves, se ilumina Y tanto la base como la cucharita esta Eh, bueno, la cucharita El medidor de alimentación De alimento Veo que la oscuridad El diseño es un poco B Solo tiene las letras, no tiene nada más Pensé que iba a tener algún dibujito De algún bicho o nada Pero no veo nada Es súper pequeñito Pues esto es lo que tenéis que echar Cada dos, tres días Eh, ya cuando lo haga Os voy contando sobre la marcha Pero bueno Eh, aquí Y en realidad siempre está la marca Eh, sobre 400 mililitros viene siendo Esto de capacidad Ay, qué chuli De verdad Bueno, pone aquí a cuadragos Eh Y bueno Estos cráteres del asteroide Básicamente también ayuda un poco A hacer tu de lupa Y poder ver Pero bueno Bueno Eso me pareció Que dijera a alguien Pero creo que no Realmente la única lupa Es esta La quita es la tapa Levantas la tapa Y Ahí sí que tienes una lupa Porque claro Al principio de todo Eh Es más complicado ver Porque son súper chiquititos Entonces Recapitulando Que me lío A ver si luego la edición queda mejor ¿Qué viene la edición de luz? Tenemos la pecera Con luces La normal De Hay una que es igual a esta Pero no tiene luces Es más barato 400 mililitros Tenemos el aireador Aquí de folla Muy guay Y que entra por agujeros O sea No hace falta que levantéis la tapa Para eso Tenemos La tira de termómetro Que es un método Un poco limitado Pero bueno Para saber Qué temperatura tenemos de ambiente No sé si es pegatina Prefiero Creo que sí Porque me suena que estas cosas Han de pegatina Cuando era pequeña Eh Básicamente Si lo calientas Eh Sube la temperatura Y ahora mismo Por pasar los dedos Debe estar subiendo a 25 grados centígrados Esto te marca la temperatura ambiente Que es que Por lo que comenté antes Es necesario saber Eh La temperatura Para que no se nos mueran los Las artemias Viene un sobre Con alimentación De edición De las Uy Me pasa bastante este El de alimentación ¿Dice cuánto trae? No dice Pero me pensé que va a ser mucho menos Bueno Pero como ya veis Que se echa Un nadita O sea Es esto A ras A ras Cada varios días Pues tapa bastante Esta es más O sea Tiene más peso Este Viene los huevos Y dice Con pH buffer Básicamente Sal Para hacer el ambiente Salino Correcto Estos Ves El lote Es del 20 del 3 De 2017 Por eso Me da miedo Que se gastara O sea Que se acabara Y me quedas En esta edición Y te dice Ves de todo el contenido Este sobre el tanque A temperatura ambiente Como agua embotellada A agua embotellada Muy importante Y mantiene La mitad de la temperatura Constante No inferior a 17 grados Ves No inferior a 17 grados Esto Me está marcando 18 No lo voy a hacer Ahora Lo voy a esperar La primavera Luego se lo será Inmediatamente Pero Los acuadragos No son tan diminutos Que no podrás verlos Hasta pasados Dos o tres días O sea Uno o tres días Cuando hay que ser suficiente Para verlos así prevista Bueno Perdón Bueno Que los miles No sé qué No sé cuánto Bla 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 Una tapa con su mano Y bueno Básicamente lo echas Y agitas un poco Para que bueno Se disuelva bien la sal Y aquí vienen huevos Y sal Y la comida Es el sobrecito Como más ligerito En la cucharilla medidora ¿Qué más liger que venía? Viene El certificado Es un cartoncillo De que han estado El 17 del 4 El 2017 En En el espacio ¿Esto es lo que es? Ah En basado El 20 del 3 O como va el tema Bueno da igual Estuvieron ahí Se lanzaron desde Mequinenza En Aragón Y Atarrizaron En Tarrega En Cataluña Y estuvieron 3 horas 72 minutos De vuelo Y ha llegado a una altitud De 33 kilómetros Y bueno Podéis ver el vídeo En la web de la empresa En el YouTube de la empresa Este tiene el certificado Número 55.844 Y ya os digo Si os interesa el tema Pilladlo ya Porque va a volar Bien Las instrucciones Que básicamente El cuidado Es muy 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 sencillo Bueno Dice como montar El PH Bueno Todo eso Es súper fácil Y la aplicación Pero ya os digo Que la aplicación La intenté encontrar Y la encontré Ah Y te dice aquí Que si tienes un kit Ya de antes Ah no No, no, no De esta colección Hubo 3 kits Entonces hay que mirar Que el número de kits Para que Para saber Como tienes que preparar Te dice Las instrucciones Vienen en varios idiomas Y esto es Para la batería Básicamente Las míticas instrucciones De ti Había las baterías Y todo Y esto es la promoción De la De la aplicación Ya os digo Que yo No la encontré A día de hoy O sea A lo mejor en 2017 La tenían Pero ahora No Y ya está Que voy a os enseñar Todo No Viene Nada más Esto es todo Estoy deseando Que llegue la primavera Por lo menos Yo me voy a esperar Si que empiece Marzo Quizás Marzo Que hace más calor Y ¿Cuánto es toste? Sobre No sé 21-22 grados De temperatura ambiente Bueno 21-22 No sé demasiado Bueno Os estoy diciendo De memoria Pero yo tengo Las instrucciones aquí A ver que me dice Lo estoy leyendo en inglés No sé por qué Ah no, no, no Es más Más, más, más Al principio Entre 20 y 27 Uff Pues entonces Sí que me tengo que esperar Que haga solcete Y evidentemente Puedes ponerlos a eso Pero claro Tienes que tener cuidado Hasta que se reproduzca Con lo cual Mi objetivo De experimento Es conseguir Varias generaciones A ser posible Y eso Que me sale mal Compro otro kit De estos O de los normales Que me sale más barato Que me sale mal